Esta tarde se aprobó en el Consejo Permanente de la OEA en Washington una nueva resolución condenando la represión del régimen de Ortega y sus violaciones a los derechos humanos. Con el voto favorable de 19 países, hubo cuatro en contra, entre ellos Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente Granadino, y nueve abstenciones, entre ellas las de tres países de Centroamérica. La resolución demanda al Gobierno de Nicaragua presentar un calendario que incluiría el adelanto de elecciones acordado en el diálogo nacional y demanda a los Estados miembros de la OEA adoptar medidas de acuerdo a su ordenamiento legal y al derecho internacional aplicable para que en Nicaragua se restablezca el Estado de Derecho y para analizar las implicaciones políticas de esta nueva resolución, está con nosotros el doctor José Luis Velázquez, politólogo, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias, Carlos Hernández. Esta resolución mantiene los 19 votos que han obtenido resoluciones anteriores, los votos en contra de Venezuela, Bolivia y Nicaragua y San Vicente. Ahora, entre las abstenciones aparecen tres gobiernos de Centroamérica, de manera clara, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Cuál es tu interpretación sobre esa abstención? Interpretación es que el núcleo duro, básicamente, de los países que han interpretado en forma más aproximada a la realidad se mantiene sólido, ¿verdad? Vimos que vino creciendo, ha llegado a 19 votos, se aumentó creo que hasta 21 votos en la última sesión, ahora queda en 19 votos, pero creo que de las palabras de los distintos embajadores, después de la aprobación de la resolución, podemos deducir de que la posición es sumamente consistente y sólida y que ese núcleo se va a mantener, ¿verdad? Como un piso fuerte sobre la situación de Nicaragua. El otro asunto importante que hay que ver aquí es la alienación de los países del Caribe. Si vos ves, también han estado fluctuando entre la abstención y votar a favor del régimen o ausentarse. Esta vez aumentaron las abstenciones. Aumentaron las abstenciones porque se agregan básicamente las tres del Triángulo 1 Norte de Centroamérica, pero también hubieron abstenciones. Las abstenciones se adhieren al que gana la resolución, o sea, los 19 votos. El asunto de las abstenciones y lo que es más difícil aquí de interpretar es la postura de nuestros hermanos de Honduras, El Salvador y de Guatemala, pero en los últimos días hemos visto fundamentalmente que Guatemala se ha estado moviendo en el área internacional precisamente por el conflicto que existe entre la Comisión Anticorrupción, la CICIC, ¿verdad? Y el gobierno de Costa Rica, la CICIC y el fiscal Velázquez lo ha enjuiciado por actos de corrupción al presidente. Y desde hace rato los núcleos duros de los grupos de poder de Guatemala han venido tratando de deshacerse de la CICIC y han estado presionando en los Estados Unidos para que se les quite el apoyo que tiene la CICIC. Entonces, en esa transacción es donde Guatemala viene absteniéndose y también no toma una decisión clara. En este momento que hay una crisis, ¿verdad? Como la que hemos visto en los últimos días, Guatemala se abstiene, pero anteriormente, en la sesión anterior, apoyó la resolución de la formación del grupo. Esta resolución no habla explícitamente de la demanda de adelanto de elecciones que han formulado varios países, pero de alguna manera lo dejo implícito cuando dice que le demanda al gobierno de Nicaragua que presente un calendario de elecciones que debería ser acordado en el diálogo nacional con la mediación de los obispos. Varios países se han pronunciado a favor del adelanto de elecciones. ¿Sería este quizás uno de los temas ante el cual los gobiernos de Centroamérica se mantendrían alérgicos o distantes de asumir esa clase de compromiso? Sí, porque recordemos que los países, especialmente los países que se encuentran en situación precaria de democracia, tienen mucho miedo de que se les vaya a dar a beber del mismo caldo, ¿verdad? Por eso es que siempre están haciendo las alegaciones sobre estos conceptos utrans de soberanía, ¿verdad? Y de autodeterminación de los pueblos, que en el momento actual son completamente obsoletos, porque nosotros vemos que la tónica de las relaciones internacionales en la actualidad es la interdependencia de todos los países y del sistema internacional, y que el concepto ese de soberanía antiguo ha venido siendo sustituido. Además, hay otra cosa, Carlos Fernando, todos estos países que tienen situaciones precarias de democracia quieren reservarse el derecho a la barbarie, en ciertos puntos, así la podemos decir, ¿no? El hecho, porque hay una cosa, la soberanía es para que vos hagas tu marco de toma de decisiones internos y de autogobierno propio, que hagas tu constitución, que puedas hacer tus políticas públicas, que hagas tus elecciones, ¿verdad? Básicamente de acuerdo con los tratados y tu constitución, pero el ejercicio de la soberanía no implica mandar a matar a la gente en forma masiva, mandar a ponerlos presos, mandar a torturar gente, eso no es actos de soberanía, están totalmente fuera y por eso es que están protegidos por los derechos humanos, pero en todo caso, los regímenes frágiles que siempre quieren dejarse el recurso a poder violar los derechos humanos y cobijarse bajo el manto de la soberanía, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, y ese es un gran temor que tienen los regímenes de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, en este momento, de que esto mismo vaya a sucederle a ellos y verse arrastrado en la misma secuencia. ¿Por qué era necesaria esta nueva convocatoria al Consejo Permanente? ¿Cuál es el meollo, el corazón de esta resolución? Dicen, lamentamos que el gobierno haya expulsado a la misión de la ONU, lamentamos que no le esté brindando el apoyo que demanda el MECENI y el grupo de expertos, instamos al gobierno a que investigue la masacre, a que haga justicia sobre la masacre, y por el otro lado, dicen, lamentamos que el gobierno tampoco le ha abierto las puertas al grupo de los 12 países. Vamos a ver, ¿qué es lo que está detrás de esta condena? Detrás de esta condena, lo que está es fundamentalmente tratar de romper el impase en el que se está la situación, ¿verdad? Ortega alega ahora que él ya ganó el round, ¿verdad?, de que ya conjuró el famoso golpe de Estado que habla, y entonces niega la salida del diálogo y no quiere volver a convocar el diálogo, o si va a convocar el diálogo va a ser en sus propios términos. Entonces, esta resolución lo que vuelve a poner en el tapete es romper ese impase y volver a abrir la posibilidad de una solución negociada. Esta resolución invoca en su preámbulo la Carta Democrática, hace un recordatorio de lo que es la Carta Democrática, de lo que son los compromisos de los Estados con la Carta Democrática, pero no dice claramente si este Estado que está haciendo todas estas violaciones en Nicaragua está ya en la RAI, en el borde de violación de la Carta Democrática. ¿Esta condena es el preámbulo de otro tipo de acciones o simplemente vamos a tener más adelante otra advertencia, otra condena? Es que yo creo que el asunto de Venezuela y el fracaso que se tuvo en el inicio al abordar a través de la organización y de sus mecanismos y de la Carta el problema de Venezuela ha prevenido de que la OEA y el Consejo invoque nuevamente la Carta Interamericana, pero de hecho todos los procedimientos establecidos en la Carta se han venido cumpliendo, los procedimientos de diplomacia preventiva se han venido cumpliendo, que son mediaciones, buenos oficios, todo este tipo de cosas. Eso es lo que está haciendo el grupo, esta comisión especial, es el equivalente a una comisión que trata de hacer una mediación y aproximación, de romper el impase en el que estamos. Yo creo que la próxima medida tiene que venir de acuerdo con la misma Carta, que es la convocatoria de la famosa reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Sería lo que quedaría pendiente de realizar dentro de este marco. Pero como decís, no se hace uso explícito de los mecanismos que establece la Carta, aunque sí de hecho se están recurriendo a ello. El punto 7 de la resolución llama a todos los países miembros de la OEA para que dentro del marco legal de su propio país, dice, y el derecho internacional aplicable, tomen medidas, tomen acciones para contribuir a restablecer el Estado de Derecho en Nicaragua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son estas acciones? Los países pueden tomar medidas bilaterales, ¿verdad? Pueden tomar medidas de carácter comercial, medidas de carácter diplomático, medidas de carácter incluso en base a los tratados militares que hay, el tratado de comercio de armas para países que están en situación de violación de derechos humanos. Todas esas medidas se pueden aplicar, Carlos Fernando. Precisamente la idea de esto es aumentar la presión internacional sobre el régimen de Ortega para volver a restablecer las condiciones del diálogo y una salida política negociada en el país. Está agotada la fase de la apelación, de la persuasión, de la condena diplomática. Estamos entrando, traspasando una frontera que llevaría a esta organización regional e individualmente a algunos de sus países a tomar acciones que cabrían dentro del marco de medidas más coercitivas o de sanciones políticas. Yo creo que las palabras del embajador de Brasil fueron muy decidoras en términos de eso. No sé si viste que dijo, aquí se ha sentado el día de hoy un precedente, ¿verdad? Que no quisiéramos de que países unilateralmente tomaran medidas que afectaran directamente al pueblo de Nicaragua porque esto vendría a empeorar la situación ya, sobre violaciones de derechos humanos, empeorar la situación del mismo pueblo de Nicaragua. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta esa observación. Se ha sentado un nuevo precedente en el sentido de que nunca había habido una condena de esta profundidad y una toma de medidas que en las cuales con la misma oposición del gobierno de Nicaragua que llega y quiere acusar también de golpista a los miembros de la reunión del Consejo quiere evitar precisamente y evadir su responsabilidad internacional. Entonces creo que sí, que sí se ha sentado un precedente importante de presión como lo sentó la decimoséptima reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores que le pidió la renuncia a Somoza de Baile. Es decir, estamos al borde de que en la OEA como organismo regional si no hay una reacción de parte del gobierno y por lo que vimos hoy el señor Alvarado, el embajador, pues básicamente repitió lo que hemos escuchado del presidente Ortega decir en la televisión varias veces llegando al extremo incluso de decir pues de que esta reunión de la OEA es casi como una reedición de la invasión de William Walker en 1856 cuando todo el mundo sabe en Nicaragua y los que están reunidos ahí en la OEA que hace solamente 5 años, en 2013, el señor Ortega aprobó una ley aquí que le entregó una concesión a un empresario chino que prácticamente es igual o peor que el tratado de Chamorro-O'Brien o que cualquier otro tipo de acción injerencista que hipotecó la soberanía nacional. Pero bueno, eso fue lo que dijo el embajador Alvarado. Entonces, si Nicaragua no está dando señales de escuchar esos mensajes ¿qué viene después? Bueno, desafortunadamente lo que viene es de que sabes que Nicaragua tiene 5, hay 4 motores que mueren en la economía de Nicaragua que son motores externos, uno son las remesas, la inversión extranjera directa préstamos y donaciones. Si esos motores se apagan, ¿cómo queda la economía de Nicaragua? De aquí a diciembre vamos a tener problemas en mantener el marco macroeconómico ¿verdad? Se van a tener que tomar medidas al respecto. Este Nicaragua no es como Venezuela que puede empeñar cualquiera de sus riquezas naturales o vender oro como lo está haciendo en este momento el mismo Maduro que sacó unos bonos de oro ¿verdad? Y Nicaragua es más vulnerable a estas presiones. O sea que en el fondo, tarde o temprano Ortega sabe que él tiene que buscar una resolución de este problema y que cada día que pasa él pierde una oportunidad de oro para poder salir en términos de una negociación salir bien parado de esta situación. Porque si no, esto se va a ir agravando de tal manera que se va a crear una situación totalmente intolerable para todo el mundo. El informe del grupo de los 12, que es un recuento digamos de intenciones de acciones diplomáticas que han sido bloqueadas por el gobierno de Nicaragua anuncia un nuevo paso y dice el día 20 de septiembre, la próxima semana nos vamos a reunir con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con el señor Moreno, una entidad financiera multilateral del cual son socios la mayoría de todos los países de América Latina, pero sobre todo los que tienen más peso económico. ¿Qué se puede esperar de esa clase de gestión? ¿Qué se puede esperar? Yo creo que ya los organismos internacionales de por sí si vos sos un banco, vos tenés tu cliente, vos tenés que estarle haciendo evaluaciones periódicas a tu cliente, tenés que medir su capacidad de pago. Ya ellos dijeron cuando el gobierno de Nicaragua en los últimos días llegó a solicitar desembolsos de los créditos, le dijeron ve, tienen una crisis política resuelvan primero la crisis política y después hablemos de la parte económica. Ya los organismos internacionales ya tomaron sus precauciones de hace rato me imagino de que a estrechar los desembolsos, ¿verdad? Y ahora esto, la visita que va a hacer el grupo, le va a poner más presión porque saben de que estos mismos países tienen votos en los comités de desembolso y de toma de decisiones de todas estas organizaciones, especialmente si está allí el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la señal que se les va a enviar al hacerles una visita y a ponerle la situación de Nicaragua? Es para compartir la definición de la crisis. Mira, esta es una crisis política y cada dólar que vos metás en Nicaragua va a ser un dólar perdido porque no lo vas a poder recuperar. El discurso de Ortega pretende establecer una relación estrictamente bilateral en esta crisis y decir, esta es una acción de Estados Unidos que es el que está detrás del golpe, que es el que está detrás de la OEA, que es el que está detrás de la CIDH, que es el que está detrás del alto comisionado de las Naciones Unidas. Lo que vimos hoy en esta OEA, México, Perú, Brasil, Chile, Costa Rica, Canadá, una diversidad de países de América Latina, te llevan a la conclusión de que esto es un organismo que tiene un dinamismo, digamos, regional, multilateral o acaso tiene una dependencia total en Estados Unidos. No, precisamente usted decía al principio que en esta reunión se ha visto la consolidación precisamente de ese grupo, que es un grupo donde están los principales países de América Latina, ¿verdad? Los países continentales más grandes de América Latina. La oposición ha venido por parte de países muy pequeños como San Vincent y la Granadina, que vimos su postura, y esto ya rebasó totalmente el argumento de que siempre se ha hecho ese argumento. Todo lo que pasa en Nicaragua y en cualquier otra parte, la culpa lo tienen los Estados Unidos. Esto ha demostrado que eso es totalmente falso. Entonces, este argumento se viene desplomando. Gracias, doctor José Luis Velázquez. Estaremos pendientes de lo que ocurre la próxima semana en este encuentro entre los representantes del grupo de los 12 países de la OEA y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.